Hemos visitado el mercado de Santa Rosa y bueno, los comerciantes siempre están a la esperanza, a la espera de un cambio. Sí, nosotros somos comerciantes, hemos sido también negociantes. He empezado de muy niño en la parte informal, vendiendo jabones y sabemos cómo ellos sufren día a día. Yo ya, justamente me acabé de encontrar con un señor que me dice, somos más de 30 años, vivimos de esta forma y tienen la razón. Vamos a hacer, a presentar un proyecto, nosotros ayudarles con un proyecto, de repente también buscar el terreno. De esa forma ellos ya pueden tener un espacio adecuado. ¿Y cuál es el pedido que ellos están haciendo? Están siguiendo, ellos quieren un mercado. ¿Quieren la construcción de un mercado? Sí, es muy cierto que la municipalidad no puede hacer, pero hay diferentes formas como APP o a través del banco hacer el financiamiento. Yo tengo experiencia en eso, trabajé 20 años en el banco, como municipalidad podemos apoyar en el proyecto, pero ya el financiamiento a través de un banco, de una empresa financiera, y ellos ya pueden tener un espacio que den un mejor servicio a la población. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de los municipios? Mira, para mí, en verdad, una grata sorpresa que nos han reconocido y nos piden que queremos gente nueva, queremos personas que tienen experiencia y están confiando. Y al confiar en nosotros, también están confiando en todo nuestro equipo, y nosotros de llegar a la municipalidad vamos a trabajar de la mano con ellos. ¿Cuál es la agenda siguiente? Bueno, hoy en la tarde nos han invitado a una reunión de todos los comerciantes de aquí de Mercado de Fátima. A las 4 vamos a participar, a las 6 y media tenemos nuestra reunión ampliada en el local Alarino. Y mañana vamos a continuar caminando por todo nuestro distrito, buscando los votos diarios, buscamos los votos, es lo que queremos nosotros. Bueno, si la población nos despalda, con eso vamos a poder trabajar a partir del 1 de enero con el equipo que tenemos, con la experiencia que tenemos, y no vamos a defraudarlos.